Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Pues hoy este día nos hemos trasladado, bueno vamos para la ciudad de Sonsonate, ¿verdad? Pero nos encontramos en el municipio de Santo Domingo de Guzmán. Como pueden observar acá es la entrada de Santo Domingo de Guzmán. Vean, y aquí vamos en el carro de Don Cebolla también, por decirlo así, ¿verdad? Le dicen ajo también. Ya, ahorita nos encaminamos para lo que es la ciudad de Sonsonate. Acá, ya. Acá les vamos a mostrar un poco, ¿verdad? Lo que es la calle, pues, hacia Sonsonate. Calle que viene de Sonsonate hasta al municipio de Santo Domingo de Guzmán y luego pasa para San Pedro Puxtla. Como pueden ver, acá ya calle hacia Sonsonate. Acá les voy a mostrar un poco. Para los que no recuerdan mucho, ¿verdad? Lo que es ya esta calle de Sonsonate hacia Santo Domingo de Guzmán, luego a San Pedro Puxtla. Aquí les mostramos un poco, ¿verdad? Hay muchas casas bonitas acá, ¿verdad? Aquí hay tiendas. Allá hay coco, mi gente. Para el que quiera tomar coco. Que pueda venir a que le vendan. Porque aquí no hay nada gratis, pues. Acá hay unos bonitos palos de coco. Están cargaditos de coco, como pueden observar. Acá también hay unas huertas. Ay, ve. No, aquí hay bendición. Aquí hay muchas... Matas de huerta acá también. Esta es calle hacia Sonsonate. Nos dirigimos para esa ciudad de Sonsonate, ¿verdad? Acá va el amigo Cebolla, pero no quieren que lo vean, ¿verdad? Y acá, pues, él es el que actualmente va manejando el carro. Aquí es un puesto de lavacarro, ¿verdad? Está bonita la calle, mi gente. Acá está muy bonita la calle. Acá vamos llegando hacia Cerro Partido. Para que los que conocen lo que es este lugar, pues, distingan los lugares, ¿verdad? Que se va circulando ahorita en estos momentos, ¿verdad? Llegando lo que es el Cerro Partido. Acá. Así le llaman estos lugares, ¿verdad? Tiene su nombre también, ¿verdad? Allá hay mil para ver. Y continuamos mostrándoles lo que es la calle hacia Sonsonate. Es un picachero, ¿verdad? O sea, los picacheros que conducen hacia Santo Domingo de Guzmán. No se les olvide de suscribirse a nuestro canal Aventureros del Campo SV. Siempre le pedimos que siempre nos sigan apoyando a nuestro canal. Comenten que con gusto les responderemos sus comentarios. Es un placer poderles mostrar lo que es esta calle, ¿verdad? Pues, nunca lo habíamos hecho. Pues, hoy lo estamos haciendo para que muchas personas que están en otros lugares, pues, se recuerden de esta bonita calle. Donde pasaban antes, quizás, ¿verdad? Porque, por más que no hayan pasado por estos lugares, ¿verdad? Pero, a algunos que no se recuerdan. Bueno, llegando hacia el río Aragán, acá. No sé por qué le dicen el río Aragán, ¿verdad? Pero, la verdad es que yo veo que corre el agua. Yo no sé por qué le llaman así. Y, aquí le mostramos lo que es el río. Este es el río Aragán. No sé por qué le llaman así, pero yo veo que corre el agua. Y, pasando luego, seguiremos la calle un poco. Y, llegando. Llegando hacia Las Peñitas, ¿verdad? Bueno, así le llaman. Las Peñitas es un cantón también. Nomás vamos a enrocar, nomás la entrada. Bueno, ya aquí le llaman Las Peñitas, ¿verdad? Bueno, ya acá, en este lugar, es lo que es Las Peñitas. Y, bien, llegamos hasta acá con este bonito video. Espero que les guste. Compártanlo. Y, cuídense mucho. Gracias, gracias para todos los que nos ven estos bonitos videos. Gracias por todo. También por los suscriptores que también nos están apoyando. Bendiciones para todo, mi linda gente.